El costo de cientos de medicamentos podría aumentar de acuerdo al decreto ejecutivo número 40, publicado en Gaceta Oficial en febrero pasado. Por ejemplo, la tasa del servicio de expedición de registro sanitario de productos farmacéuticos aumentó de 200 a 500 dólares, es decir, un 150%. De acuerdo a Juan Jované, exdirector de la Caja del Seguro Social, esto puede traer graves consecuencias. Los servicios de regulación del Estado, y es un servicio de regulación de calidad realmente, debería ser así, no deben de ser onerosos, porque es función del Estado regular. Bueno, si algunas casas deciden, por ejemplo, no renovar porque sienten que es muy caro los costos, y hay afectación, o si usan eso un poco también como decir, bueno, a mí me subió este costo, voy a subir el precio de los medicamentos, también afecta al usuario. El último ajuste realizado, basados en la Ley 1 del 10 de enero de 2001, que regula el tema de los medicamentos, se había hecho hace 18 años atrás. En ese momento, el servicio de registro sanitario costaba 10 dólares y subió a 200 dólares. Ahora, costará 500 dólares. Todo lo que tenga que ver con medicamentos en el país es regulado por la Dirección General de Farmacias y Drogas, que está bajo el Ministerio de Salud. No solo se ajustó el precio para los registros sanitarios de medicamentos, sino también para algunos productos cosméticos. Según Jované, esto limitaría la participación de empresas de medicamentos. Yo no veo por qué subirle el costo, porque eso podría llevar a dos cosas. Uno, que los distribuidores de medicamentos hasta lo tomen como excusa para subir el precio de los medicamentos. Y dos, que bueno, en algunos casos digan que mejor no renuevan los registros porque es muy caro. Y entonces algunas personas se pueden quedar sin los medicamentos que les hace falta. Quiero que esa cosa hay que tratarla como servicios públicos. Este decreto, que modifica los costos de los servicios que ofrece la Dirección de Farmacias y Drogas, empezará a regir a partir del 12 de agosto de 2019, es decir, 180 días después de su promulgación en Gaceta Oficial. Con cámara de Gerardo Golis, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!